Crema de calabaza asada al curry. Para esta receta utilizaremos una calabaza naranja. La cortaremos con precaución, ya que se trata de una calabaza bastante dura. Para cuatro personas necesitaríamos aproximadamente medio kilo de calabaza, pero en este caso yo prepararé más cantidad. Lo primero que haremos con ayuda de una cuchara será retirar todas las semillas y pepitas del interior de la calabaza. Una vez hayamos terminado esta operación, con ayuda de una puntilla, practicaremos unos cortes en la parte más gruesa para que el calor llegue al corazón y se hace antes. Rociaremos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y añadiremos un poco de sal para facilitar el asado. Personalmente me gusta añadir un poquito de agua en el fondo de la placa para que no se queme. Llevaremos nuestra calabaza al horno y la mantendremos una hora a 170 grados. Transcurrida la hora, sacaremos nuestra calabaza ya asada y la dejaremos reposar. Ayudándonos de una cuchara, sacaremos toda la pulpa de la calabaza. Colocaremos la pasta de la calabaza en nuestro robot de cocina o también podríamos hacerlo con ayuda de un tourmix pequeño. A continuación, añadiremos la leche de coco que ya hemos elaborado antes. Aquí abajo os aparece un enlace para que veáis lo sencillo que podemos hacer leche de coco en casa. Añadiremos también como unos 2 gramos de curry. Turbinaremos en el robot a máxima potencia. Ya solo nos queda pasarla por un colador fino, llevarla a ebullición, añadiremos la crema de leche y rectificaremos el punto de sal. Ya está lista nuestra crema de calabaza asada al curry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!